Ahí están subiendo la turba negra, toda la tierra la están echando en los camiones. Vean el machete también ahí, todo eso. Vean, señor presidente de la república, cómo están tirando la tierra negra que yo tenía aquí para este parque. Ya lo desplazaron, lo desplazaron y no hacen caso. Vean ustedes, señor presidente de la república, cómo son las injusticias. Aquí era un santuario, vean toda la turba, la tierra.